Hola, ¿cómo están? En este vídeo vamos a continuar viendo modelos de conteo, modelos de regresión cuasón. Retomemos la clase anterior. En la clase anterior habíamos visto un modelo en base a una base de datos que viene en el paquete AR. Volvamos a cargar esa base de datos, invoco de vuelta al paquete y una vez que tenemos el paquete importamos la base de datos que está en el data frame de nombre Recreation Demand. ¿Se acuerdan que era un modelo en donde queríamos estimar el número de viajes, era la variable trips en esta base de datos, que era una variable de conteo que surgía por un conteo, viajes en botes en un lago de eeuu en función del resto de las variables que teníamos en la base. Y para eso habíamos visto que entonces era adecuado tener en cuenta la distribución que tiene la variable dependiente. En este caso, como eran datos de conteo, suponíamos poasón. Y entonces hicimos una primera estimación a través de la función Jelen, indicándole que la variable dependiente pertenecía a la distribución poasón. Corrimos ese modelo y lo empezamos a analizar. Lo comenzamos a analizar y vimos que el modelo parecía tener un problema de no respetar la equidispersión, esta igualdad entre la media y la varianza que tiene que tener todo modelo poasón. Visto eso, estimamos un segundo modelo, uno que contempla la posibilidad de que la varianza vaya creciendo con la media, a través de un modelo binomial negativo en vez de poasón. Y usamos ahí la función Jelen NB que necesitó, en su momento lo habíamos hecho también, cargar el paquete más. Descargamos el paquete más en esa clase y estimamos un segundo modelo, pero esta vez binomial negativo. Y obtuvimos los resultados también de esa estimación. Por último probamos una tercera forma de lograr casi lo mismo, otra forma de lograr un modelo cuasi poasón, pero trabajando sobre el poasón original, corrigiendo los errores estándar. Y obtuvimos un tercer modelo, pero que tenía resultados muy similares al anterior. Cuando vimos finalmente los residuos de ese modelo, vimos que si bien habían disminuido mucho, todavía quedaban un poquito más alto de lo que era de esperar en una confianza del 95%. Pero habíamos logrado reducir bastante la sobredispersión que habíamos detectado, aplicando incluso un contraste de equidispersión. Ahora, evidentemente que algún problema sigue estando presente, hemos reducido mucho la sobredispersión, pero habíamos notado al principio de la clase pasada que la variable trips, como se puede ver aquí mismo, en la previsualización que nos permite el reestudio de la variable, tenía aparentemente muchos ceros, una presencia fuerte de ceros. O sea que muchos botes que no salieron a navegar por el lago ese año al que estaba referido la muestra. Y esto es otro problema que suele estar también frecuente en los modelos de regresión con datos de conteo. La fuerte presencia de valores iguales a cero en la variable dependiente. Mucho más de lo que las distribuciones de tipo Poisson o la binomia negativa admiten o permiten. Si uno representa gráficamente la función de cuantía de una Poisson o de una binomia negativa, obviamente que depende mucho del parámetro lambda, pero no suele ser el valor de la variable que mayor frecuencia tiene, que mayor probabilidad tiene. En cambio aquí, si los datos no reflejan eso, puede ser un motivo por el cual tampoco estén dándose bien nuestros ajustes, además de la sobredispersión. Es decir, podemos llegar a corregir la sobredispersión, pero todavía continuar con otro problema como sería la aparición de muchos ceros. Podemos ver esto en este caso pidiendo una tabla de frecuencias observadas para la variable trips, comparada con las esperadas, si la variable siguiera una distribución Poisson. ¿Cómo podemos hacer eso en R? Fíjense, voy a invocar el comando rban para poner dentro. Por un lado voy a poner un título, observaciones y acá le voy a pedir una tabla que tenga dentro. Por un lado, que arme una tabla de frecuencias con la variable trips del DataFrames RecreationDemand, ¿no es cierto? Específicamente si quiero 1,2.10 Que extraiga entonces, ¿no? De esta primera, perdón, 2 puntos, ¿no? 1,2.10 Que extraiga las primeras 10 observaciones, ¿sí? De la variable, de la columna trips, ¿sí? Y entonces con esto me arme, ¿sí? Una tabla de frecuencias, ¿no? En donde por otro lado, ¿sí? Tengamos el conteo, vamos a hacerlo abajo porque no me va a entrar, ¿sí? De las frecuencias esperadas, ¿sí? Y eso lo voy a hacer con round, redondear, ¿sí? El uso de la función s apply Voy a poner 0,2.9 Ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Y voy a crear una función aquí dentro, ¿sí? Lo voy a hacer acá abajo para que quede más claro Function, ¿sí? Una función de x Donde esta función sea la suma ¿De quién? De los valores Según la Función de cuantía Que se invoca con DPOIS Nos da la densidad, pero bueno Acuérdense que estrictamente no sería Una función de densidad, una función de cuantía acá Porque es discreta la variable, ¿sí? De los valores Que dé el usuario en x ¿Sí? Usando Profited Del fit1 ¿Sí? De esta manera Lo que estamos haciendo ¿Sí? Fíjense Veamos los resultados Es Una tabla ¿Sí? Que, perdón, no es para las primeras observaciones Dije mal acá, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Para La variable Este Para la variable TRIPS Que venía en nuestro DataFrames ¿Sí? Que me muestre Las frecuencias de los primeros diez posibles valores de la variable ¿Sí? Que son del cero, que es un valor posible Hasta el nueve, ¿no es cierto? Los diez primeros posibles valores de la variable ¿Entienden? ¿Sí? Este table Se acuerdan que ya lo vimos Es una función que sirve en R Para calcular frecuencias Armar tablas de frecuencias ¿Sí? Lo que le estoy diciendo acá es Mire, use los primeros diez valores posibles De la variable TRIPS ¿Sí? De menor a mayor ¿Sí? Y para esos valores denme las frecuencias ¿Sí? Entonces le pedí Fíjense Me calculo ya Que hay 417 ceros observados ¿No? En la En toda la En toda la base de datos ¿Sí? Que hay 68 unos En la variable TRIPS Que hay 38 dos Fíjense Yo podría haber pedido Para más valores también ¿No? No solamente para los diez primeros Pero ya aquí con esto Se alcanza a ver Que fíjense Hay una gran presencia de ceros Y después va decayendo abruptamente ¿No? Y hasta Hasta hacerse casi depreciable ¿Sí? La cantidad de casos observados O sea que la mayoría de los casos observados Están aquí en el cero Y después en el uno Y en el dos un poco En el tres también Pero van bajando Hasta fíjense Ya en los últimos A ver dos, ocho, unos casos Y muy pocos casos ¿No? La mayoría está concentrada En los primeros valores de la variable Y sobre todo En el cero Eso le pedí en un primer renglón Que con los valores observados Por eso lo llamé al primer renglón OBS De observaciones Y esto es un nombre Y al segundo renglón lo llamé Es porque lo que hice fue Pedirle que ahora me calcule Para cada uno de estos valores Cero a nueve Por eso lo hice acá ¿Ven? Puse de cero a nueve ¿Sí? Que me corra ¿Sí? Y me calcule Cuántos valores Debieran haberse observado ¿Sí? El valor de la función De cuantía ¿Sí? Y que me lo sume ¿No? ¿De acuerdo? ¿A qué cosa? A la cantidad que tenemos En el modelo ¿Sí? ¿De acuerdo? La cantidad de observaciones Que tengamos en el modelo ¿Sí? Es en definitiva ¿No? Correr esta función La S-apply ¿Sí? Que no es otra cosa Que la suma Ha corrido esta suma Primero ha contado ¿Sí? La cantidad de ceros ¿Sí? Después sumó la cantidad de uno Y así hasta el noveno valor Que es Este nueve ¿No es cierto? Entonces de cero a nueve ¿Sí? Ha hecho esto Para cada uno de los valores Ha sumado ¿Cuántos valores ¿Sí? Debieran observarse Si trabajamos Con la cantidad de datos Que tenemos nosotros En nuestra base de datos cargadas ¿Sí? Y que está también Aquí En FIT1 ¿Sí? De acuerdo a nuestro modelo estimado Digamos Que fue un modelo oposión El FIT1 ¿No? Y entonces fíjense que aquí Nos calcula R Y podemos observar ¿Cuánto debieran haber sido Las frecuencias observadas? Por eso las llamamos Esperadas ¿No? Si realmente La variable hubiera tenido Distribución Poisson ¿Sí? Es decir Que hemos usado La densidad de una Poisson ¿Sí? Eh Para los valores de x Que van de cero a nueve ¿Sí? Y como parámetro Le hemos dicho Que use los parámetros estimados El lambda Que tiene que usar Es el que haya dado El FIT1 ¿Sí? De acuerdo a lo que Es el FIT1 Que no es un solo lambda Porque acuérdense Que para cada valor de x ¿No? De cada individuo Es distinto ¿No? Entonces por eso Hay que poner este FIT1 ¿No? Hay que tener en cuenta El lambda Que para cada individuo Estamos estimando ¿Sí? Y de esta manera Entonces le estamos diciendo Que use el parámetro lambda Estimado por el modelo ¿Sí? Para Porque acuérdense Que la función de cuantía De una Poisson Depende del lambda El parámetro modelo ¿No? Tiene una forma diferente La función De esta Y entonces De esta manera Sería la correcta De calcular los valores esperados ¿No? Para cada uno De estos primeros Diez Diez valores posibles De la variable ¿Sí? Fíjense como Si la variable fuera Poisson Si habría Observaríamos muchos ceros Pero no tantos Como hemos observado Habría que Deberían haberse observado 277 ¿No? 407 Fíjense que estamos observando Casi el doble ¿No es cierto? De ceros ¿No? Tendríamos que observar Muchos más unos De los que hemos visto ¿Sí? Más del doble De los que hemos visto ¿Sí? También más valores iguales a 2 ¿No? 68 contra 38 También más de 3 ¿Sí? Más de 4 ¿Sí? Más de 5 Más de todos los valores Por supuesto que también va bajando ¿No? La cantidad de observaciones que deberíamos haber visto Esto depende justamente del parámetro lambda Que fue utilizado para estimar el modelo Poisson ¿Sí? Pero claramente No No debieran haberse visto tantos ceros como no De hecho si calculamos ahora la proporción de ceros Calculemos la proporción de ceros que observamos Y la que debiera haberse observado Fíjense Los observados fueron 417 Dividido la cantidad de observaciones Que tenía nuestro Nuestra base Que era 659 ¿Sí? ¿Sí? Acuérdense que si uno no se acuerda ese número No lo ve Puede poner N-Row Entre paréntesis Recreation Demand ¿Sí? Nos da que En la muestra Hay un 63,27% de ceros ¿No? Y debiéramos haber observado ¿Cuántos? 277 Dividido 659 Que era 42% ¿Sí? Hay una diferencia importante En la proporción de ceros observados ¿No? Entonces Lo que quiero decir es que Como podemos observar El 63,27% de las observaciones son iguales a 0 Mientras que con el modelo Poisson Solo se esperaría que un 42 ¿Sí? 0,03% Tenga mejor Indica todo esto Que se necesita un modelo alternativo ¿Sí? Que tenga en cuenta esta inflación de ceros En la variable de respuesta ¿Sí? En la variable dependiente Para esto contamos con el modelo Poisson inflado Poisson inflado en ceros ¿Sí? De Lambert Que es del año 1997 Al que suele llamarse modelo ZIP Con Z Modelo ZIP Con Z Por su sigla en inglés Que es Zero Inflated Poisson Modelo ZIP Como la compresión de archivos ¿No? Modelo ZIP Que viene de Repito Zero Inflated Poisson ¿Sí? ¿Sí? Es un modelo de Lambert ¿Qué consiste este modelo? Simplemente en mezclar Un componente Poisson Con un punto de masa en cero Es decir, hacer una distribución Mixta Es decir, una distribución De probabilidad mixta Suponer que la variable dependiente Sigue una distribución Mixta de probabilidad Para el cero Para el valor cero Sigue un tipo de distribución particular Que es Un bastón enorme A la altura del cero ¿Sí? Con una frecuencia Que no sería la esperada en una Poisson ¿Sí? Más alta de lo que se espera en una Poisson Y por eso decimos un punto de masa en cero Y para el resto de los valores de la variable Del 1 en adelante ¿Sí? Una distribución Poisson Eso se llama mezcla De distribución La idea entonces Es trabajar con una distribución De la siguiente forma Si este modelo Trabaja La función De cuantía Del ZIP Es igual La probabilidad La probabilidad Ah, creo que Que tengo una Una diapositiva Lo podemos ver mejor ¿Sí? Vamos a ver mejor A ver Me voy a mi A la diapositiva Si, acá lo tengo Fíjense ¿No? El modelo Zero Inflated Poisson ¿Sí? Lo que hace La función de cuantía Ah, perdón Me parece que ustedes no la están viendo A ver Ahí la comparto Vamos a compartir directamente la pantalla Si, no tengo este problema Ahí Lo deberían estar viendo entonces ¿Sí? Les decía que Lo que hace Es suponer que La función de cuantía ¿Sí? Para la variable dependiente Del modelo Zero Inflated Es una suma ¿Ven? ¿Sí? De dos funciones De cuantía ¿No? Para Los valores de Y Que son iguales a cero ¿Sí? Esta es una función indicadora Que me dice si Y es O no Igual a cero ¿Sí? Si es igual a cero Le multiplica La probabilidad De que Y sea igual a cero Así que es un parámetro Estimar por el modelo ¿Sí? No lo conozco Supongamos que lo conociéramos ¿No? Este es el modelo Bajo la hipótesis nula ¿Sí? Lo que hacemos Es multiplicar La probabilidad De que la variable sea igual a cero ¿Sí? Por un uno ¿Sí? Este es un uno Más ¿No? Es como si fuera una binomial ¿Se dan cuenta? Una bipuntual Cada observación Tiene una probabilidad De ser igual a cero ¿Sí? O de ser igual A un valor distinto A cero La bipuntual Pues la bipuntual Pues es cero o uno ¿No? Acá puede ser cero O un conjunto de valores Que viene dado por La función De cuantía De alguna distribución De conteo Como por ejemplo El modelo Poisson ¿Sí? El modelo Poisson Es un ejemplo de esto Es un modelo de conteo ¿Sí? Entonces esta es la función De cuantía de la Poisson ¿Sí? Que la vamos a multiplicar ¿Por quién? Para que sea consistente con esto Con la probabilidad De que no sea igual a cero Esa variable dependiente Que sale Que si p Era la probabilidad De que sea igual a cero Uno menos p Va a ser la probabilidad De que no sea igual a cero ¿Sí? Entonces fíjense Como estamos mezclando Por un lado Una función De probabilidad Poisson ¿Sí? Ponderada por la probabilidad De que La variable no sea igual a cero ¿Sí? En donde parece que se cumple La distribución Más Una función De Una parte ¿No? En donde Exclusivamente para el cero ¿Sí? Ese es un punto Nada más Igual a la probabilidad De que la variable es igual ¿Sí? Bueno hay otra opción Que vamos a ver también Más adelante En esta clase Que es usar el modelo Hardler ¿Sí? Que fíjense También hace algo similar ¿No? Supone Que Hay una función Para los ceros ¿Sí? Si Y es igual a cero Y hay otra función Si Y es mayor o igual Mayor a cero ¿Sí? Y esa función es diferente ¿No? Fíjense que acá Es una función especial ¿No? Uno menos ¿No? Y acá hay un cociente ¿Sí? Bueno, pero ya lo vamos a ver Enseguida Un ratito más adelante ¿Sí? También lo importante Es entender Que también es una mezcla De dos funciones ¿No? Una función de cuantía Para el cero ¿Sí? Y una función Para el resto Volviendo a nuestra presentación En RStudio ¿Sí? Aquí estamos ¿No? Eh Entonces Lo que queremos hacer Es Usar El modelo SIP ¿Sí? Donde tenemos Por un lado esta indicadora De si la variable dependiente Es cero o no ¿Sí? A ver Vuelvo a la diapositiva ¿Sí? Que es esta ¿Sí? Y esta función Por otro lado ¿Sí? Que es la función de probabilidad De un modelo de conteo Que puede ser Poisson Nosotros estamos usando un Poisson ¿Sí? Pero podría ser también Binomial negativo ¿Sí? Como ya hemos visto En la clase anterior O hay otros ¿No es cierto? Por ejemplo el modelo geométrico La distinción geométrica También tiene Es adecuada Para este tipo De datos En otras palabras El modelo SIP Lo que hace es combinar entonces ¿No? Un modelo de respuesta binaria ¿Sí? Con un modelo de datos de conteo ¿Sí? Para la parte binaria Se pueden usar los modelos usuales LogitoProvit ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer ahora ¿De acuerdo? Vamos a mezclar LogitoProvit OProvit Con una Poisson ¿Sí? Para esto Hace falta Instalar Un paquete ¿Sí? Creo que no lo tengo Así que lo voy a instalar InstalPackages El paquete se llama PSCL ¿Sí? Lo instalemos Ahí se está instalando Y una vez que lo tengo instalado Obviamente hay que invocarlo Hay que cargarlo Con el Con la función library PSCL Bien Una vez que lo tenemos cargado ¿Sí? Vamos a poder usar La función ZeroInflated ¿Sí? Que viene en este paquete Este Y siguiendo nosotros La especificación Que utilizan Cameron y Trivedi Para este mismo ejemplo Que estamos Siguiendo nosotros Vamos a estimar entonces Un fit4 Siguiendo Los fit Los ajustes De la clase anterior Hemos llegado hasta un tercero ¿No? Usando esta función ZeroInflated Que se crea así Fíjense ZeroInf Hasta ahí hay que llegar ZeroInf Inflación de ceros De vuelta Trips En función De todas las variables Explicativas Como vimos en la clase anterior Pero acá Lo que hay que poner ahora Perdón Antes de la coma ¿Sí? Es lo siguiente Una barra A ver cómo se hacía esta barra ¿Sí? La barra recta ¿Sí? La barra recta Y separe Esto sirve para separar ¿No? La parte Del Eh Del modelo Eh Para indicar que hay dos Que hay que mezclar ¿No? ¿Cierto? ¿Sí? Y lo que vamos a hacer acá Es poner Fíjense Las variables Quality Más Income Bien Y luego Data Me voy a ir abajo Que no me va a entrar Data Igual a Recreation Remand Y Distribución Con Dist Negbin Voy a usar una binomial negativa ¿Qué estamos haciendo acá? La parte de conteo El modelo Poisson Es estimado Mediante una binomial negativa ¿Eh? Utilizando todas las variables explicativas De la base de datos Fíjense El punto puse acá Pero para la parte binaria Lo que estoy poniendo después de esta barra Solamente Vamos a usar Estas dos variables Como explicativas La Calidad del bote ¿Sí? El lujo que tenía el bote ¿Se acuerdan? Habíamos visto que era eso Y el ingreso Del propietario ¿Sí? Así lo propusieron Cameron Y Trivedi Como para probar ¿Sí? No necesariamente Uno lo tiene que hacer así ¿Sí? Y lo vamos a hacer entonces con un modelo Logit ¿Sí? Que es el que viene por defecto Con la función ZeroInful ¿Sí? Por eso no dice en ningún lado Fíjense acá Que estemos usando el Logit ¿Sí? Es la que viene por defecto ¿De acuerdo? Perdón Con el argumento link Si quisiéramos agregar acá Se puede cambiar la función de enlace Podríamos usar un probit O cualquier otro ¿Sí? Bueno Corramos esto Y veamos los resultados Y veamos ahora Summary Fit4 Y acá entonces tenemos ahora Tenemos los resultados Los resultados ¿Sí? Del modelo SIP ¿Bien? Observemos que hay Una mejora en el valor De la logverosimilitud Comparada Con Acá la tengo ¿No? Comparada con La correspondiente a los modelos anteriores ¿No? Si no me acuerdo cuáles eran Los de los modelos anteriores Los podemos pedir LogLeak LogLeak De Fit1 Era El modelo Poisson Originalmente estimado ¿Se acuerdan? LogLeak De Fit2 Era la binomía negativa Que hicimos para corregir El problema de sobredispersión Que habíamos encontrado El Fit3 Era muy parecido Así que Lo vamos a saltear Y LogLeak Fit4 Dice que Vamos a estimar recién Con el modelo SIP ¿Sí? Para además tener en cuenta Para tener en cuenta La inflación de ceros Piense entonces que La más alta de todas Es este Menos 721 ¿Sí? Nuestro mejor modelo Según este estadístico Sería el modelo SIP ¿Sí? El que contempla La inflación en ceros También podemos ver Que son mucho mejor estimados Los ceros ¿Sí? Y eso lo vamos a ver Con lo siguiente Fíjense Rbine Paréntesis Ops Vamos a pedir de vuelta A ver qué pasó con los ceros ¿Sí? ¿Se acuerdan? Voy a pedir Table D Recreation Demand Pesos Trips Pero solamente Los primeros De 0 a 9 Los primeros 10 valores Esto va a de Hay que poner 1 2.10 Y Para Los esperados ¿Cómo defino esto? Fíjense Round Cold Zoom La S Del medio va con mayúscula Cuidado con eso De los predichos Según Fit4 Con tipo Probabilidad Tipo Y aquí también Hay que indicar Como habíamos hecho antes Para Todas las observaciones En este caso 2.10 Perdón 1 2.10 ¿Sí? Acá hay que Escribir De esta manera La forma de pedir Los valores Que Se observarían ¿Sí? Fíjense Lo que estamos haciendo Es calcular Las probabilidades esperadas De cada valor ¿Sí? De la variable Del 1 al décimo ¿Sí? Que en realidad es de 0 a 9 Y luego El individuo Y después Lo sumamos a todos esos Y eso Nos da La cantidad De individuos Que debieran Tener en definitiva Esos valores De la variable ¿Sí? Lo corramos Fíjense entonces que Aquí tenemos los resultados Donde ¿No? Se acercan mucho más Los números de ceros Que debieran Que deberían verse Con el modelo De los que efectivamente Se vieron ¿Se acuerdan que antes Se alejaban un montón? ¿No es cierto? Casi eran el doble Los observados A los que debieran observarse Acá están mucho más cerca En general Todos están mucho más próximos ¿No? Entonces reitero ¿No? Acá arriba lo que hicimos Fue con la función predict Con el argumento Type igual a prob ¿Sí? Obtener una matriz En realidad Que en filas Tiene las observaciones Las 659 ¿Sí? Y en columnas Todos los valores Observados de la variable De respuesta Que estamos suponiendo Es binomial negativa ¿Sí? Porque estamos usando Y4 ¿Sí? Y para cada elemento De esta matriz Nos dio la probabilidad De que la observación De esa fila Tenga un valor De la variable Igual al de la columna Al pedir la suma De cada una De las columnas Nosotros aquí Solamente hemos pedido De las primeras 10 columnas Es decir de los valores 0 a 9 de la variable Tenemos entonces El número esperado De observaciones Para cada valor De la variable ¿Sí? Espero que se haya entendido Mejor de esta manera No es fácil Entender esa parte Del código Bueno Para ver los porcentajes Observados Y esperados de cero Podemos hacer Como hicimos antes ¿No? 417 Eran los Que Observamos ¿Sí? Sobre los 659 No lo habíamos hecho Pero no me acuerdo Daba el 63 Como 27 por ciento ¿Sí? Y ahora fíjense Los que debieran esperarse Son 433 Realmente la población Deberían Minomial negativa Perdón Estamos usando ¿No? Debiéramos haber observado 433 Un total de 659 Que ahora es 65 por ciento Fíjense Debiéramos haber observado 65,7 por ciento De ceros ¿No? Y hemos observado 63 Como decir Están mucho más cerca O sea que tenemos Un Mucho mejor ajuste Que El que habíamos Obtenido Corrigiendo La sobredispersión ¿Sí? O sea que Tal vez en realidad No había un problema De sobredispersión O no era tan fuerte Ese problema Como sí De la presencia de ceros O que en realidad La sobredispersión Estaba causada Por la presencia de ceros Y que Corrigiendo Al corregir esos ceros ¿No? La presencia de estos ceros Con un modelo alternativo Como es el modelo De ceros inflados Este Obtenemos Un mucho mejor ajuste Otra alternativa Como les había adelantado Hace un ratito Para resolver este problema De los ceros Es utilizando Mucho más frecuente En econometría ¿Sí? Es utilizando este modelo Hardler ¿Sí? Que significa Una traducción literal De esto es obstáculo ¿Sí? Es de Müllagy ¿Sí? Del año 1980 Este modelo Modelo como A ver si puedo mostrarles de vuelta Entonces Vuelvo a la diapositiva Este modelo Como les decía Recién Hace instantes ¿Sí? Separa también en dos partes A la función De probabilidad De la variable dependiente A la f de y Y Para valores de y Y Igual a cero Usa la función De un modelo binario ¿Sí? Modelo binario ¿Sí? O uno de conteo Censurado Por derecha En y Igual a uno Y para valores De y Mayores a cero Usa un modelo de conteo Truncado Por izquierda En y Igual a uno Bueno Para estimar Este modelo Volvamos a R estudio Para estimar este modelo El paquete PSC Le trae la función Hardly ¿Sí? Directamente Siguiendo nuevamente La especificación Que proponieron Para este modelo ¿No? Cameron y Trivedi ¿Sí? Lo que vamos a hacer es Un fit5 Hardly Estrips Una función De todas las variables ¿Sí? Pero luego Con esta barra Bien vertical ¿Sí? Para la otra parte del modelo Solamente vamos a usar Como variables explicativas Quality Más incómodo Igual que hicieron Que hacen Cameron y Trivedi Cuando muestran esto En su libro ¿Sí? Los datos Los tiene que tomar obviamente Del data frame Recreation demand ¿Sí? Y le vamos a decir Que suponga Que la variable dependiente Tiene distribución Binomial negativa ¿Sí? Y con eso también estaríamos Corrigiendo La inflación de ceros Ya estamos corrigiendo Las dos cosas Al mismo tiempo Tanto en el ejemplo anterior ¿No? Usando el modelo Zip Como en este modelo Harley Porque estamos suponiendo Entonces para la variable dependiente Una binomía negativa Que permite una varianza Diferente a la media ¿No? Que sea función de la media Como ya vimos en la clase anterior Lo corremos Entonces Ahora Pedimos los resultados Con summary Pit 5 Bien Este modelo Como podemos ver acá abajo También nos arroja Una log verosimilitud Más alta Que el modelo binomial negativo Utilizado Sin considerar La fuerte presencia Del 0 ¿Ok? Aunque resultó mejor La del modelo Zip ¿Sí? La del modelo Zip Nos había dado un poquito Mejor ¿Dónde estaba? Por acá la teníamos Fíjense Menos 721 Y esta menos 765 Es más alta La del modelo Zip ¿No? Ya que en este sentido Me quedaría con el modelo Zip Si me guiara solo Por este estadístico ¿No? Por la El valor de la velocidad ¿Sí? Si queremos ver Cuántos ceros predice El modelo Harley Podemos entonces Pedir Round Colsums La S Mayúscula en la media ¿Sí? Sobre predict Fit Y dentro del paréntesis Fit5 Este modelo Harley Que estimamos En type Igual Comillas Pro Y lo vamos a hacer Para las primeras observaciones Nada más Se puede hacer para todas Pero hay valores muy altos No tienen mucho sentido Coma Porque vamos a hacer Que use todas las observaciones Pero solamente para los valores De la variable Que van del primero Al décimo Y en realidad es Invocar del 0 al 9 Y con esto entonces Tenemos Fíjense Les decía Los ceros que predice Nuestro modelo ¿No? ¿No? Fíjense que predice 417 ceros ¿Eh? Correctamente ¿No? Eh Si calculamos 417 Si Ya habíamos hecho Creo ¿No? Sobre Los 659 Los 659 63,27% Podemos ver ¿No? Que Este Es mucho mejor ¿No? Este Este modelo ¿Si? Eh También podríamos pedir los residuos ¿Si? Podríamos ver si mejoramos o no Los residuos y se redujeron en valor ¿Si? Eh ¿Cómo hacíamos eso? ¿Se acuerdan? Pedíamos un plot ¿Si? Si Eh Había que tener la librería ¿No? Eh Los fitted values Ahora para fit 5 Y luego Eh A ver si es conseguir enviar acá Si Si Eso Enrede Si Y Nos faltaba ¿Se acuerdan? La upline Para que quede bien Que nos muestre la línea del cero A ver si ¿Lo corre? No hay un error Carlos Residuos Residuos No 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 con este no se puede Eh Pedir el GLM Diac Porque claro esta Viene dentro ¿No? Se usa para una Un modelo estimado con la función GLM ¿Si? No con harley Bueno Estas se las debo No me acuerdo Se calculan entonces Los residuos con el modelo harley Eh Si me acuerdo se los agrego después en el script Si Si Y se los dejo en el habla virtual Bueno Entonces En esta clase lo que hemos visto es cómo tratar Modelos de regresión Poisson Si Cuando se presentan Más ceros De los que debieran observarse con este tipo De variable para la Con este tipo de distribución de Poisson Para la variable dependiente Si Que también es un caso muy común ¿No? Y al mismo tiempo también corregimos la sobredispersión Hicimos las dos cosas ¿No cierto? ¿Si? Usando como distribución dentro del modelo CIP y del modelo harley Una binomia negativa ¿Si? Así que terminamos de corregir el problema de la dispersión que lo habíamos visto Si En el video anterior ¿Si? Y aquí agregamos el problema de la inflación de ceros ¿Si? Terminamos de encontrar un modelo mucho más satisfactorio que los anterior Bueno Espero que les haya gustado la clase ¡Gracias! ¡Gracias!